No, el regidor tiene un resolutivo que atender, no es un 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 resolutivo único, es un resolutivo de trece lotes propiedad de él, y pues evidentemente son trece multas, ¿No? A las que se hizo sanción, y el señor no comprueba, no comprueba, ante la dirección de prevención y control urbano, no comprueba la la licencia de construcción en orden de lo que él está construyendo, está faltando a la a la a los ordenamientos en materia de de construcción del municipio. ¿A cuánto? ¿A cuánto asciende el monto de estas multas, eh, Víctor? Superior a los doscientos mil pesos por lote, en su totalidad, rondan entre los cuatro millones de pesos, la suma de de los trece lotes.